Hola que tal, soy John Fernández y el día de hoy me acompaña la maquillista Kayla Díaz y quien será la modelo de hoy, Marífer Farías. Algo importante en cada sesión es el maquillaje. ¿Te puedes maquillar tú sola o realmente necesitas de que alguien te maquille? Bueno, eso lo vamos a contestar en unos momentos. Comenzamos. Ok, Kayla, ¿cómo eliges el maquillaje que le vas a aplicar a cada modelo? Se elige de acuerdo al tono de piel de cada persona, de acuerdo a lo que se va a poner o la prenda que va a utilizar, de acuerdo a la iluminación que va a utilizar el fotógrafo, si va a ser adentro, si va a ser afuera, al aire libre o si va a utilizar un estudio. Es importante combinar los colores con la ropa y también hacerlo de acuerdo a que la persona le combine a su tono de piel y a sus facciones. Ok, muy bien, ya escuchamos cómo se elige. ¿Cómo la vas a maquillar ahí? Vamos a utilizar unos colores en rosas, en fuchsias, de acuerdo a la blusa que está usando, imaginando que esta va a ser la prenda que va a utilizar en la sesión de fotos. Y le vamos a poner unos toques de destellos en dorados para reflejar también lo que son sus accesorios, porque está utilizando un collar dorado y sería todo. Los labios van a ser nudes, nudes rosa más o menos, para que no le pongamos algo oscuro y esto no vaya a endurecer sus facciones. Ok, bueno, ahora vamos al proceso. Para todas las chicas que se preguntan si pueden maquillarse ellas mismas para la sesión de fotos, claro que lo puedes hacer tú, siempre y cuando tengas en consideración los siguientes puntos. Primero que nada, tienes que preparar muy bien tu piel, hidratarla y cuidarla previamente para el maquillaje. De esta manera, a la hora de aplicar la base de maquillaje, se verá de una manera más lisa, más uniforme. Y lucirá mejor en las fotos, porque por lo regular, si suelen hacerse tomas muy cercanas, llega a haber pliegues, arrugas o cascaritas que suelen realzar mucho con el maquillaje cuando no se prepara bien la piel. Otro punto muy importante es que tengas cuidado con los colores que aplicarás en los ojos. Cuida muy bien que combinen de acuerdo al vestido o a la prenda que vayas a utilizar, maquillando de una manera muy sutil el inicio del color, lo que es en la cuenca y en el párpado móvil. Es importante también que apliques un labial neutro que se adapte según a tu piel si vas a ser quinceañera, graduada o novia. Trata de no aplicar un labial rojo o guindo si vas a hacer lo que te mencioné anteriormente, porque esto puede hacer que tus facciones se endurezcan. Aparte, y también es importante que apliques rubor y iluminador, porque uno de los errores muy comunes que cometen las chicas cuando se maquillan ellas solas para sesión de fotos, es que no aplican un rubor. Y esto hace que tu piel se vea más pálida, que se veas más sin chiste, y hay que hacerlo para que tu piel pueda lucir más natural y más bonita. Es importante iluminar el área siempre y cuando sin exagerar, porque con la fotografía, más si es una fotografía con flash, puede producir un brillo excesivo en esta parte o en la nariz, y eso quita demasiado la atención y hace que uno piense que es sudor. A veces parece el iluminador como sudor, entonces hay que evitar eso. No queremos que se vea como una zona T brillante, sino que queremos que se vea, que resalte nuestros pómulos y resalte un poco el arco de cupido y la nariz. Considera también que las pestañas deben estar bien aplicadas. Muchas veces las chicas cometen el error de no dejar bien pegado el inicio de las pestañas. Esto hace que a la hora de que se llegue a la foto se despega todavía un poco más, a veces por las expresiones, por la risa, por el abrir y cerrar de los ojos, y esto provoca que en la foto se vea como unas líneas negras hacia arriba, donde la pestaña se despega y no está completamente arqueada. Entonces es importante que cortes muy bien los hilos conductores para que la pestaña se vea más adherida y más bonita a tus ojos. Es importante también que cuides muy bien la forma en que vas a maquillar tus cejas. Trata de que sea de una manera natural, que no queden muy marcadas, muy oscuras, porque esto puede, de nuevo, al igual que el labial rojo o guindo, puede endurecer tus facciones y hacer que tengas un rostro un poco más molesto o más firme, porque las cejas son el marco de nuestros ojos. Y ya para terminar, debes de aplicar un fijador, porque por lo regular uno aplica muchos polvos, aplica la base, si es mate se hace así como un poco polvosa, después aplica uno un polvo fijador, aplica sombras, aplica contornos, rubores, iluminadores, y por lo regular todos estos, cuando las chicas se maquillan solas, por lo regular siempre los hacen en polvo. Entonces todos esos polvos están ahí en tu rostro, y cómo vamos a hacer que se queden adheridos y fijados por siempre durante toda la sesión, es aplicar un fijador. ¿Pero por qué te recomendamos asistir con un maquillista profesional? Bueno, porque esta es una persona lista y capacitada para poder hacerte lucir precioso. Es una persona que cuando tú llegas y te sientas debe de verte, de visualizarte y de saber identificar qué detalle y qué problema tengas en tu rostro para poder dejarlo igual. Porque muchas veces llegan las chicas con una ceja más arriba que la otra, un ojo más caído o un labio más grande, entonces el maquillista debe de identificar este detalle, poder corregirlo de inmediato a la hora de que te está aplicando pigmento, te está aplicando color, para que en tu foto puedas lucir igual de un ojo que de otro, o del lado izquierdo igual que el derecho. Y aparte, el maquillista también lo que hace es ahorrarle trabajo al fotógrafo. Muchas veces el Photoshop no es la mejor opción, no hace que luzcas natural, no hace que tu piel se vea tan bonita. Entonces, ahorrarle este trabajo al fotógrafo, como por ejemplo una pestaña despegada no se puede arreglar en una foto, un contorno más abajo que el otro tampoco puede arreglarlo un fotógrafo, porque todos estos detalles van detrás de la imagen que viene siendo el maquillista. Ok, volvimos y pues aquí vemos el resultado final con Marifel. Kayla, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste en esta transformación. Ok, lo que le hicimos a Marifel fue, pues le aplicamos una base, lo más parecida o casi igual a su tono, intentamos cuidar lo que es la seca, muy sutilmente se la pintamos, pero intentando que no pierda esa naturalidad que ella tiene para que no endureciera sus facciones. Le pusimos pigmento en sus ojos, el color que trae por aquí de las flores, aproximadamente como, es como un meloncito rosita con naranja y también combinamos de acuerdo a ese color lo que es el rubor y sus labios. Le pusimos este tono muy bonito y unas pestañas que realzaran su mirada. En la parte inferior de los ojos aplicamos lo que es un delineador blanco para que esto resaltara más sus ojos y no los hiciera ver más pequeños, sino al contrario, levantara esa mirada que ella tiene muy bonita, la contorneamos muy sutilmente lo que era sus mejillas, su frente para quitar un poco de luz y su nariz muy poquito, ya que Maricard tiene una nariz muy bonita. Agregamos unos accesorios para que se haga más bella y un poco de iluminador en la parte de las clavículas. Pues esto fue todo, ya lo pusimos, lo vamos a poner a prueba bajo el sol con diferentes iluminaciones y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y pues esperen próximamente otro video. y juntamente con Keira Díaz. ¡Nos vemos! Como comentario final, ninguna de estas fotografías ha sido procesada en Photoshop. Están tal cual salieron del programa de Nikon al convertirlas del formato RAW a JPG. Y pues sería todo. Nos estaremos viendo próximamente.